Tiene que ser un proceso dialogado, acordado y ordenado. Así lo ha sido, así lo está siendo en otros lugares del mundo que están recorriendo ese tránsito desde una situación de confrontación violenta hasta una situación de confrontación meramente política y en condiciones democráticas. Por lo tanto, valoramos que ETA y los dos gobiernos, el español y el francés, como ya lo hemos dicho y hemos reiterado en muchísimas ocasiones, deben sentarse a abordar ese diálogo resolutivo respecto a ese apartado de las consecuencias en el que nosotros, los agentes políticos, no debemos ni podemos tomar parte. En este apartado, decir que el Estado francés, el gobierno actual, ya ha dado un primer cambio discursivo. Bueno, las declaraciones de Sarkozy en la última visita a la PURDI fueron muestra de ello, cuando abordó el tema del deseable cambio en la política penitenciaria, cuando hablaba del acercamiento de presos, etc. Y anteriormente, a través de la resolución aprobada en la Asamblea Nacional Francesa, iniciativa del propio partido de Sarkozy respecto al mismo tema. Le animamos al gobierno francés a que pase del nivel discursivo al nivel práctico también y a que aborde ese diálogo resolutivo necesario. Y de la misma manera, lanzamos el mismo llamamiento al gobierno español para que actúe con la responsabilidad y con la altura de miras que este momento le exige.